Venga, vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Bueno, ya os dije que esta estaba apoyando en el último vídeo, os acordáis que estaba apoyando y bueno, en principio le he dejado dos huevos a ella, aunque veáis tres. Mira, 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 mira. Ya está metido en pollo. Yo le vi esta pájara a algo, le vi, le vi como buena madre. Yo no sé si va a ser verdad o no, ¿vale? La cuestión es que me ha gustado mucho. Tenía cinco huevos, me acojoné un poco, le he dejado dos. Y uno de plástico. Y los otros tres, lo tiene aquí otra timbrada que compré, que más o menos puso huevo igual y bueno, y le ha nacido un pollo, ¿eh? Le ha nacido un pollo. Estaré pendiente, estaré pendiente en estos primeros días. Aquí ha nacido un pollo, hoy tienen que nacer tres pollos. Ha nacido uno aquí, en la timbrada esta nueva. Inclusive me trae hasta un timbrado, me sé la mano a la cabeza. Y porque, vamos, yo esto de meterle enemigo, como yo digo, aquí en el eduque, esto no lo ha visto nadie. Vamos, esto me lo dicen a mí hace tres años y digo, venga, hombre, que este está tonto perdido. Pues no, hijo, no. Mira, obviamente el canario es prestado, ¿eh? Cuantito termine todo el follón este, el canario va a su dueño. Y esta timbradilla, que está ahí empollando, ahora mismo tiene tres huevos de la jelguera. Uno ha nacido y dos, no sé, supongo que hoy tendrán que nacer tres. Mañana el siguiente y el otro el siguiente. Aquí tenemos uno ya nacido, seguiré mirando a ver que todo esté bien. Esta que he querido probarla como madre y yo, a no ser que sea otra cosilla, mira, ya se sale, le hemos visto de darle de comer ahora, se ha vuelto a meter, estoy muy contento. Y bueno, vamos a ver cómo siguen, vamos a ver cómo siguen. Yo, con la anterior postura, mira, ahora se va a salir, ella es muy noble, muy noble, la Isabelita, ¿vale? Se acaba de salir ahora y, no sé, le veía cosillas de estas que tú miras y tú dices, esta yo creo que va a ser buena madre, ¿eh? Pero, pero, de creer, al ser y luego al ver, también creía que era buena madre la amarilla y, uff, como ve este, que no me fío ni un pelo. A ver lo que hace ahí en el nido. Bueno, ahí va ella otra vez, ahí está regurgitando. Para mí esto es que, esto es que me encanta. Mira, ya la he dado de comer y ha empollado otra vez. No sé, yo creo que es buena madre. Yo creo que es buena madre. Estaré pendiente, estaré observando, estaré todo. Porque acaban de nacer y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya le eché el Bruno, pero esta tonta perdida, como siempre, hizo el nido, pero nada, no pone huevo. La otra vez pasó lo mismo, hizo tres veces el nido y a la tercera vez, cuando no le eché el Bruno, es cuando puso huevo. Entonces, estaré pendiente, si veo que pone huevo, pues estupendo, y si no pone huevo, pues tendré que salirle al Bruno otra vez. ¡Esta!